Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, Dave Filoni está aprendiendo una nueva película de Star Wars para conectar sus series, hay una de esas es el Mandalorian, pero él no la va a dirigir, sino la que la va a dirigir en Mandalorian, el Mandalorian Grogu que va a hacer una película que ya no hemos comentado, el que la va a dirigir es Jon Favreau, pero él va a hacer otra película aparte de Dave Filoni, va a hacer otra película aparte de una serie de Star Wars para hacer un crossover grande para hacerse con la mina de Trump, Suena interesante esto, y si se llega a hacer, va a ser un éxito porque David Filoni es fan de Star Wars, así que si cuando eres un fan de Star Wars vas a ir bien a cosas. Gracias. 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 Gracias.